¿Te olvidaste de mí? Mirá que te voy a estar esperando, ¿eh? No me falle. ¿Estamos juntos? ¿Cómo estamos juntos? ¿Qué quieren? ¿Estamos todos? Que atraparon a la bandita que asaltó en la casa de Juan. Confesaron, chao. Raro. Yo ya no sé. Esto es un tema de plata. La guita no es todo en la vida. ¿Quién miente? También está el poder. ¿Quién dice la verdad? ¿Qué carajo es esto? ¡Dónde me lo pagáis! ¿Confías en ellos? ¿Quién te quito ahí? Yo no confío en nadie. ¿Sos un cagón? Uy, usted es medio mariconcito, vos. Ahora vas a petar el gatillo. ¡Ah, policía! Yo sabía que no me ibas a fallar, Adelina.